Asambleísta José Picoita. Gracias, Presidente, colegas asambleístas. La revocatoria del mandato, un derecho constitucional que si bien en Montecristo se lo incorporó para garantizar el buen desempeño, el buen trabajo de las autoridades locales, las autoridades electas a través de la votación popular, pero sin embargo ha sido mal utilizado. Ha sido utilizado en la mayoría de los casos, según conocemos, ya se está llegando prácticamente a 600 pedidos de revocatoria del mandato entre juntas parroquiales, entre concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas y presidentes de la República. Ha sido mal utilizado, digo, porque en la mayoría de los casos se ha prestado para el revanchismo político, para la vendetta política, para tomar represalias quienes no han sido beneficiados con contratos, con trabajos. Y en este caso, los ejemplos que hemos tenido de revocatorias ya han sido promovidos precisamente por quienes perdieron las elecciones. A lo largo y ancho del país, desde el Carcha al Macará, los que han perdido las revocatorias son los que perdieron las elecciones y los que quedaron, en muchos de los casos, en los últimos puestos. Lo están utilizando de plataforma política, lo están utilizando de manera politiquera, y eso ha generado en el país y en todos los gobiernos locales inestabilidad, ha generado zozobra en los gobiernos locales. Por una parte, la autoridad que ha sido y ha planteado la revocatoria se ha dedicado a hacer una campaña electoral, se ha dedicado a vender su imagen para que no sea revocado el mandato. Y por otra parte, quienes impulsan la revocatoria, igual están en una campaña de desprestigio, de insultos, de calumnias, porque no ha sido utilizado bien este recurso. Entonces, es necesario que normemos adecuadamente este proceso de revocatoria, porque la autoridad que está planteada la revocatoria no se ha dedicado, en su momento, a trabajar por su gobierno local, sino más bien a defenderse de muchas acusaciones, en la mayoría de los casos, infundadas. Por lo tanto, queremos señalar que la Comisión ha planteado, en primer lugar, incrementar el número de firmas para gobiernos locales o para autoridades electas, que hasta 10 mil votantes, no habitantes, aquí hay que decir al pueblo ecuatoriano de que no confundamos los votantes con los habitantes que tiene cada una de las jurisdicciones territoriales. Entonces, para 10 mil votantes se incrementaría a un 20%, pero queremos considerar que en este caso se podría llegar hasta un 25% del número de firmas, ya que hay gobiernos locales muy pequeños. Recién nomás nos llamaban desde la frontera de la provincia de Loja diciendo que en una jurisdicción donde hay 900 votantes con la actual ley, con 90 firmas se plantaría una revocatoria del mandato, y si incorporamos el 20% de firmas se llegaría, con 180 firmas se plantaría una revocatoria del mandato. Entonces, consideramos que debería incorporarse un porcentaje mayor, que podría ser un 25% para los gobiernos locales pequeños, porque de lo contrario, en este momento ya se ha planteado la revocatoria de la mayor cantidad de autoridades electas a través del voto popular, pero que tienen una votación bastante pequeña. En las jurisdicciones grandes, donde superan los 300, 400 mil votantes, no se ha planteado este tipo de revocatorias. Eso queremos considerar importante, que se debe dar un espacio también, el derecho a defenderse a las autoridades de los gobiernos locales pequeños. Por otra parte, en la comisión, lo que debemos considerar, no lo hemos considerado, en el caso de los concejales urbanos y rurales, no habíamos analizado este tema, porque en el mismo territorio, en el mismo gobierno local, tenemos dos votaciones, concejales urbanos y concejales rurales. Por lo tanto, ahí hay que precisar para que, en el caso de los concejales que están llamados a revocatorias, o se va a llamar a revocatorias, también tendría que quedar claramente establecido cómo se va a llevar adelante este tipo de revocatorias. También se ha dicho aquí, en esta sala, en este debate, de que el gasto electoral no está considerado. Sí está considerado. En el Código Electoral, en la Ley de Elecciones, en los artículos 202 al 209, está establecido los límites del gasto electoral, que van a emprender cada uno de los proponentes y los que defienden la revocatoria del mandato. Entonces, este proyecto consideramos que está ajustándose a la realidad de cada uno de los gobiernos locales, a la realidad de las autoridades electas, y que es importante darle viabilidad lo antes posible. Esto queríamos señalar, señor presidente, para que el proyecto de ley se lo viabilice lo antes posible y demos una claridad al país, tanto a los ciudadanos como a las autoridades que están motivadas este tipo de revocatorias. Gracias, presidente.